Dos equipos van a ser los toros y otro equipos van a ser los perradores. He hecho un circuito, no se puede tocar ninguno de los octavos. Salimos por los agos, saltamos los bancos, allí he puesto en paralelas dos puertas y las dos puertas, que no podéis funcionar en el canal, y venimos por las colchonetas sin tolgarlas, pasamos por el centro de las colchonetas y como queramos, saltamos la del final o pasamos por los lados. Saltamos el banco y tenemos que llegar hasta aquí. ¿En qué consiste? Los toros van a salir tres segundos después de los perradores. Pues el resto del mundo que los pillan, ¿vale? Venga, pues nos ponemos en pareja. Nos ponemos en pareja. Los ángelos. Sí, saltó los mismos. Venga, los ponemos en pareja. ¿Vale? Ahora nos ponemos en pareja. Uno de la pareja va a ser uno y el otro en dos. ¿Vale? Ahí nombrado, ¿no? Sí. ¿Has nombrado ya? Venga, pues los uno para ser los toros y los dos aportadores. ¿Vale? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. Es el pechillo, claro. Venga, el número otro toro. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa, Laura? ¿La buena o la mala? ¿Qué te pasa, Laura? 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 3 6 4 5 10 12 13 13 14 15 16 15 16 16 Si hacemos el desplazamiento corte como pillado Venga, voy cambiando el rol Que nada más desplazamiento pillado Yo me voy echando Venga, voy a retirar Echando el chötenlo, más calivo Un placer Lo voy a ir Más agua Más agua Más agua Sija Venga Venga Polsecré Arran imagina Más agua Más agua Más agua que faltan dos calcenas para tu juego y los balones que están allí pero faltan balones mira en aquel si se ve rápido y al de Anderian se lo pregunta a él que está en la cabeza y al de Anderian se lo pregunta 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 David ¿vale? perfecto ¿vale? ¿vale?